Para reconocido abogado y fiscal de un alto tribunal en Cartagena, Eduardo Matzon Ospino, el nombramiento como asesora del despacho del alcalde de Cartagena, William Dow, de Lidy Ramírez, y su posterior revocatoria es un hecho grave en materia jurídica. El jurista fue más allá y dijo que tanto William Dow como Lidy Ramírez están expuestos a varios delitos. Pero lo más grave, según el jurista, es que en la administración de Dow aún hay gente con contratos de manera irregular. Finalmente, el abogado anticipó que el señor William Dow, así como va, le está haciendo un perjuicio a la ciudad.